Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí Se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Que me nubla la razón Y enloquezo por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Venga a ser el amor conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Venga a ser el amor conmigo Miguel Aria Y Consuelo Cuiden Andrés Magalo García Y Berenice Jorge Castro Y Rubí Y Barranquilla Cuando vienes tú Caminando hacia mí Caminando hacia mí Se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Que me nubla la razón Y enloquezo por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Venga a ser el amor conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Venga a ser el amor conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Me va a matar mi deseo Venga a ser el amor conmigo Venga a ser el amor conmigo Venga a ser el amor conmigo Venga a ser el amor conmigo